...y lo que pasó fue que parece que la alquilaron porque el letrero era ahí que estaba. Espérate, pensándolo bien, ¿era aquí? ¿Era ahí? Ah, mira, pues llega tal de la alquilaron. Sí. Mi amor, voy a estar ahí en la acera, cualquier cosa me manda a buscar. ¿Para dónde te tu vas? Para el frente. Pero a qué tú vas para el frente. ¿Cómo que a qué? ¿Cómo que a qué? Esos te he preguntado, tú me tienes harta que el día de hoy te entre la casa y estoy harta de decirte que tú no vas para ningún frente porque eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú quieres, que la mujer estén mirando. Venga, que estén viendo, estoy harta de ti ya. Pero qué problema, pues yo no soy ningún prisionero tampoco. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Usted no va a parar ningún frente porque usted es lo que usted quiere, está expiriendo. Lo que quiere es eso. Usted es un hombre que está demasiado falder, ¿ok? Qué problema es tuyo. Y tú te estás viendo, ¿eh? ¿Tú te estás viendo? No, yo te estoy dejando. Yo te estoy andando dando alas para el cuerpo en una pechuga. Está bien, sí que hay, pero para afuera tú no vas a que te vean. Así que... Pues yo voy a salir. Ja, ja, salve de aquí para que tú veas. Salve, salve de aquí. Vamos a seguir peleando. Ya te lo dije, salve de aquí. Que eso es lo tuyo, tan faldero que es. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Buscando una casa que vimos por aquí. Buscando una casa. Yo sé qué casa es lo que están buscando. El marido mío. Eso es lo que ustedes quieren. Ustedes están esperando que él salga para estarlo mirando. Y me tienen harta ya. Me tienen harta. Pero, es una confusión. No sé lo que estamos buscando, una casa que estaban aquí. ¿De dónde son ustedes? Pues yo no la conozco a ustedes, ninguna de las tres. Oye, nosotros venimos del Cibao. Y como ustedes se enteraron que mi marido vive aquí, ¿eh? Como ustedes se enteraron que yo quiero a todo de él para ver lo que ustedes quieren. Eso sí, que yo voy a salir, pero no la quiero aquí, ¿ok? Porque a ese no me lo mira nadie. Porque ese es, ¿ok? Escúchame yo. Espera, tengo una mujer inteligente. Si esa rubia grande está peleando por su marido, es porque el marido tiene que estar nuevo y podrido en cuadro. No, esa rubia tiene que estar loca. Oye, yo te digo una cosa, te digo algo. Oye, ella está loca, porque la cancha libre no se va a poder mostrar. Oye, el marido es río. Bueno, no, espérate. No, espérate, espérate. Vamos a conocer. Hasta yo quiero verlo, mire. No, mire, no lo toques, mire, no lo toques. Aquí, la que tiene mahojadra es la que me ha ponido. Permiso, la joven aquí soy yo, él a lo mejor va a querer a una chica joven. Mira, señorita. La joven aquí estoy yo. Mira, Yamilka, mira, Yamilka, aquí. Usted sabe que usted no nos va a comer los caramelos a nosotras dos. Oye, lo que vamos a hacer. Tenemos que averiguar de una u otra forma cuál es el marido de esa mujer. Porque el hombre tiene que estar bueno el tiempo. Pero yo lo quiero ver. Yo también. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Le tocamos? Tócale tú. Tócale tú. Tócale tú. No salga. Yo creo que me va a tener el test rabo ahí. No salga. Oye tú. Oye, 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 este hombre que está... No, 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 no. ¿Quién le pregunta? Tú. Tócale tú. Ay. ¿Cierca? Sí, sí, dí. Ay, no, espérate, yo, oye. Ay. Ay, no, no, no. No, no. Ella tiene razón, ella tiene razón, déjame señores, señores, hasta el dulce que es dulce, se come de a chin, de sequierta, de sequierta, administran mi figura, que ya vemos pojo, eh. Mira, ¿cuándo te llamas? Lo primero que tengo que decirles es que la mujer es mía, es una loa en celo. Es una fiera, así que no soy responsable de nada. Ay, pero eso se pega, parece, ¿verdad? Porque todas las mujeres por aquí son fieras. Sí, son celosas todas, porque lo que pasa es que esto es un sector exclusivo. Por aquí nada más vivimos pachulillos. Que a los hombres que estamos por aquí estamos buenos todos. Pero mira, presentate, ¿cómo tú te llamas? Bob. ¿Bob? ¿Qué? ¿Cómo así, Bob? ¿Qué es así? ¿Bob? Bob. 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 ¿No hay gente llamado Bob? ¿Pero cuál es? No, no, no. ¿Ahora no te vas a hacer el amollido? Cayena. Ah, Cayena. Cayena. Mira, hay una cosa. Y tú eres muy de confianza de esa casa, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, confianza, pero la desconfianza es a mí. Pérenlo por aquí, pérenlo por aquí. Y mira, tú tienes mucho visitando ahí, ¿verdad? No, ese es, bueno, yo puedo decirte mi hogar, porque cuando uno está apenas conociéndose con una persona, todavía no puede afirmar nada. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Pero viendo bien el apartamento, bro, no puede vivir tanta gente ahí, ¿verdad? No, no, hay dos personas. Ay, ¿y tú vienes todos los días a visitar ahí? Yo me imagino que tú vienes el día entero. Claro, claro, qué estancado que me tienes. Entonces, nada más te dejan salir a visitar la parejita. No, 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 al contrario, no me dejan visitar, porque la mujer mía es muy problemática. Y tiene que estar atendiendo ahí. Claro, me imagino. No, no, ahí solamente vivimos mi mujer y yo. Espérate. Ahorita sale una rubia. No, sale una rubia. La alta que está casada con el muchacho buen mozo. Sí, que vive ahí. Que vive ahí. El hombre es verde. El hombre que yo estaba peleando, que todas las mujeres por aquí están altas. Ay, tío. Nosotros venimos a cuidárselo. Estamos hinchados. Cállate, estamos hinchados. Esa mujer es peligrosa. No, no recomiendo que se queden aquí para que eviten desplomamiento de sangre. Ahora, mira, tú nos vas a ayudar. Ah, presenté a ese hombre. ¿Cómo ver, papá? Yo soy el esposo de ella, de la rubia alta. Mira, buen puerco. Yo soy el esposo. Yo soy el esposo. A esto... No, no, no... A esta vez en la noche yo le relajo. Yo le relajo. O tú me dices que es un chiste, o aquí no me sangra. Es una chistosa, es una chistosa. No, pero espérate, espérate, porque esto puede correr sentimientos, pero yo no puedo creer que esa rubia que salió de ahí está contigo. Tú eres loco, eh. Eso es mi señora. Pero tú te estás volviendo loco. Pero Jan, yo una cosa... Con una porquería así, yo no celo. Yo lo pongo y le doy un millón de pesos a que se lo llegue. Yo lo regalo. Yo lo doy regalado. Óyeme, una cosa... Pero es como una mujer tan bonita así, va dependiente de una cosa. ¡Hazla de eso! ¡Qué planeta!